El candidato del Centro Democrático de la Alcaldía de Valledupar, Sergio Araujo, asegura que se reunió con paramilitares en la década pasada porque el gobierno se lo pidió. Pero hay testimonios del Bloque Norte que dicen que él asesoraba a esa banda criminal desde antes. Julián Martínez. Carolina, Rafael García, el exjefe de informática del DAS, aseguró que Sergio Araujo estuvo en la reunión en la que el gobierno Uribe le dio su cuota burocrática al Bloque Norte de las Autodefensas. El partido del expresidente Uribe le otorgó el aval a Sergio Araujo Castro para la Alcaldía de Valledupar. El relacionista público de las Autodefensas. Sergio Araujo, por medio del abogado Abelardo de la Espriella, anunció una querella contra el investigador Ariel Ávila, quien recaudó el dossier de información que relaciona al candidato y a miembros de su familia con alias Jorge 40. En su conocencia y en su memoria también está muy tranquilo. El nombre de Sergio Araujo aparece en un documento de 74 páginas que el exjefe de informática del DAS, Rafael García, le entregó a la Embajada de Estados Unidos en 2009 a cambio de beneficios judiciales por delatar a quienes supuestamente trabajaban para el Bloque Norte al mando de Jorge 40. Sergio Araujo era el asesor de cabecera de Jorge 40. En la página 7, García asegura que el 8 de agosto de 2002, 24 horas después de haberse posesionado como presidente, Álvaro Uribe sostuvo una reunión con Sergio Araujo en Valledupar, donde participaron políticos del Movimiento de la Provincia Unida de Jorge 40 para definir la llegada de Jorge Noguera a la dirección del DAS, como supuesta fórmula de pago por el fraude electoral que realizaron la SAUS en Magdalena para favorecer la elección de parapolíticos y del presidente. Cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas. Sergio Araujo asegura que los cuestionamientos que le hacen son infundados.